Algunos exfuncionarios del gobierno de la república ven los primeros 100 días del presidente Juan Orlando Hernández nada diferentes que los presidentes anteriores, quienes solo han sido promesas incumplidas y nadie combate verdaderamente la corrupción. Que se castiguen los actos de corrupción, que dejemos el teatro, que dejemos simplemente como un espectáculo sobre el tema de la corrupción y lo hagamos bien. En la política desafortunadamente usted ve con los sueldos, los salarios que se ponen algunos, como un problema y ahora va a haber una ley, una ley más, porque es que desafortunadamente la política se ha visto como la forma de lucrarse de un buen cargo o de ir a hacer cosas amañadamente para enriquecerse. Para el ex candidato presidencial del PINU se deben comenzar a tomar decisiones de austeridad serias y rápidas. Esperamos de este gobierno que haya medidas de austeridad, que sí hemos visto algunas señales en ese sentido, precisamente para no solamente abordar el tema fiscal desde los ingresos, sino que particularmente desde los gastos, que el gobierno tiene que hacer su esfuerzo también. En el tema de seguridad vemos que se han ido reduciendo los índices de inseguridad en el país y eso es positivo, sin embargo todavía están muy altos y estamos incurriendo en crímenes como los de los niños menores de edad que se están ocurriendo, que sí nos debe de preocupar mucho como sociedad. Para los empresarios el empuje económico dependerá de una firma con el FMI lo antes posible. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, creo que el tema fuerte es cómo ha manejado su discurso y las acciones para promover la confianza y para atraer inversión, me parece que ese es un tema fundamental. Durante los próximos días el presidente Juan Orlando Hernández estará dando a conocer los logros que hasta la fecha ha tenido en sus primeros 100 días de gobierno, comenzando con sus programas de Vida Mejor, Chamba Segura y otros. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras Eduardo Núñez, Alejandro Machado.